Carolina dibuja el cartel de bienvenida a su padre, el doctor Juan Jesús Luis Alemán, integrante de la primera brigada médica que combatió la COVID-19 en Lombardía, Italia. A pocos metros, Talía, su hermana, repasa lo estudiado en este primer año de medicina para mostrarle a papá los avances durante estos meses. Ellas y su madre Mayrelys añoran abrazar de nuevo al doctor Luis Alemán sin peligro de contagio. Ahora que saben que está más cerca de casa. Fue una locura, aquí se formó un corre-corre de la sala para acá, cocina, corríamos, todo el mundo gritaba y todo el mundo estaba igual, no solamente yo. La familia llamaba, los vecinos, los pacientes, oye, ¿lo viste? Mira, lo está bajando por la escalera. Y hasta que el avión no puso las rueditas en tierra, nosotros no estuvimos tranquilos. Qué bueno que todos pudieron venir, que todos arribaron sin problema, que nadie se infectó. No es la primera vez que el doctor Luis Alemán, especialista en medicina general integral, se desprende del hogar para cumplir con el deber profesional. Antes estuvo en Venezuela, Guatemala, Dominica, en Liberia combatiendo el ébola y ahora en Lombardía, como parte del contingente internacional Henry Riff, especializado en situaciones de desastres y graves epidemias. Primero no entendía por qué él se tenía que ir cuando era más chiquitita, pero cuando fui creciendo como ahora, entendí que tenía que salvar vidas. Y bueno, lo extrañamos mucho y estoy muy orgullosa de él. Dejar su zona de confort, su familia, por ir a ayudar a otras personas, ¿no? Y es realmente un ejemplo para mí y estoy muy orgullosa de que él haya podido partir. No, quizás no es muy alegre o muy cómodo, pero es necesario y vale la pena el sacrificio por el bien de los demás. Se hace extrañar porque es de estos hombres que llega, se pone a cocinar, se pone a hacer lo que tenga que hacer. Para el día que este valiente llegue a casa, la familia lista sorpresas. Mientras, su esposa le hace saber a través de la lente de nuestra cámara. Lo amo mucho, que está muy orgullosa de él y que es bueno que pronto puede estar acá con nosotros ya. Diana Natasha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero.